Música Seguimos con charlas de café y en el marco del Día del Seguro, que es el 21 de octubre, hoy vamos a hablar un poco de la importancia de tener asegurados, valga la redundancia, no solo nuestros bienes materiales, sino nuestra vida y también nuestro futuro y el de las personas que queremos. Para eso tenemos a una asesora, productora, asesora de seguros y también asesora en planificación financiera, ella es Carolina Valladares Rucci. Bueno, gracias por recibirnos para poder hablar un poco de este tema que es un poco tabú, que tal vez no está tan sobre la mesa, que no es tan conocido como el resto de los seguros que tenemos más incorporados, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que cuando uno piensa en seguros, lo primero que se viene a la mente es auto, casa, negocios, bicicleta, celular, lo que usamos cotidianamente y lo que nos genera, la verdad, un problemón si se nos rompe. Pero bueno, hay un universo muy grande de los seguros por explotar, que no se reduce solamente a eso. Y bueno, como bien decías vos, en este marco del Día del Seguro, que se celebra ahora el 21 de octubre, a mí me gustaría reivindicar sobre todo dos seguros de los que no se habla mucho. Uno, como decías, por tema tabú, quizás como es la muerte, ¿verdad? Y por otro lado también el tema de la jubilación. Es un tema que los argentinos, bueno, lamentablemente no somos un país previsor. Ni previsible, ni previsor ni previsible. No, no, nada, para nada, claro. Claro, la historia no nos ayuda tampoco, pero bueno, son situaciones que vale la pena plantearse. Aunque sea una vez, aunque no sean quizás temas de los más agradables para charlar, una vez en la vida hay que planteárselo y tomar una decisión. Y bueno, estos dos seguros, a mí la verdad es que me apasionan los seguros en general, pero el seguro de vida y de retiro, el de vida me genera mucha satisfacción cuando encuentro a alguien que lo compra, que lo entiende. No solamente que lo compra, sino que compra también la idea, ¿sí? Que piensa en... Que entienda el concepto, digamos. Exactamente. Vamos a ir por ese, porque son dos como muy distintos y con muchos también abanicos de propuestas, pero me interesaría, sobre todo para la gente que por ahí no está interiorizada, que nunca ha escuchado una propuesta, que no tiene ni idea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un seguro de vida? Bien. El seguro de vida tiene muy mala prensa, tiene muy mal marketing, la verdad. Viene como con el lema, me tengo que morir yo para que lo disfrute otro. Es lo que piensa todo el mundo cuando decimos seguro de vida, ¿sí? Pero la realidad es que justamente se llama seguro de vida porque protege la vida. Sobre todo pensando en las personas que realizan una actividad de manera independiente, sean profesionales o tengan un oficio. Las personas que le ponen el cuerpo, que le ponemos el cuerpo, yo laburo de manera independiente también, los que le ponemos el cuerpo estamos expuestos como todo el resto a un montón de situaciones, pero la realidad es que ante una eventualidad, como puede ser una enfermedad, un accidente, una cirugía, cosas que, eventos obviamente extraordinarios, y que uno nunca quiere que ocurran, ¿sí? Y que pensamos que nunca nos van a ocurrir hasta que de imprevisto nos ocurren. Bueno, la idea es que ante una situación así, en la cual nosotros tenemos que poner el foco justamente en nuestra salud, en nuestro bienestar, en empezar a recuperarnos, que lo económico barra financiero no sea una preocupación más, ¿sí? El seguro de vida lo que da justamente es eso, es la tranquilidad de que ante una eventualidad, el dinero que vamos a recibir de un tercero, que es lo que llamamos trasladar el riesgo, ¿no? Sería la compañía de seguro, obviamente. Con la indemnización que la compañía de seguros nos va a dar, obviamente por un seguro que nosotros venimos pagando, nadie regala nada, obviamente. Con esa indemnización de dinero nosotros vamos a poder poner el foco en lo que realmente es importante en ese momento, que es cuidar nuestra salud, ¿por qué no? Buscar otros tratamientos alternativos, otros profesionales, otras propuestas, otras opiniones. Y que toda la vida siga igual, ni hablar si tenemos una familia, una casa, un comercio. Pero el seguro de vida es eso justamente, es proteger la vida, que ante cualquier eventualidad la vida siga igual. La vida nuestra y la de nuestra familia. Cuando tenemos familiares a cargo, no siempre pensemos en hijos, hay muchas personas que cuidan de sus padres o que colaboran económicamente con sus padres. Entonces, también, ¿qué pasa con ese hijo que está en una situación de enfermedad o transitando quizá tuvo un accidente y de repente no puede seguir contribuyendo? Entonces, ese dinero nos genera esa tranquilidad, que todo pueda seguir igual. Obviamente hablando en términos económicos financieros. Hablábamos de un tema, perdóname que te corte un poco antes de empezar la nota, que es tabú y que cuesta, pero es que para esos padres que tienen hijos o hijas con algún tipo de limitación o de capacidad diferente, también es un punto delicado de tratar, pero en esos casos es más que fundamental este tipo de alternativa. Sí, exacto. De hecho, hace un par de años con un colega hicimos un taller para padres con chicos con alguna discapacidad. Estaba orientado sobre todo a padres con niños autistas. Y sí, la realidad es que es una herramienta necesaria y súper válida, porque ¿qué pasa con esos niños, con esas personas, cuando los papás ya no se pueden ocupar? Cuando los papás no están, cuando los papás o bien están transitando ellos una enfermedad o una situación así, o cuando mueren realmente, porque la realidad es que por ley de la vida los padres, ojalá todos murieran antes los padres que los hijos. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos, con esas personas? ¿Quién se ocupa? Porque uno puede decir, bueno, se van a ocupar los tíos, los hermanos, pero las personas que se tengan que ocupar, ¿tienen la capacidad económica, financiera de ocuparse y de solventar todos los gastos que conlleva? Bueno, entonces esto se convierte en una herramienta súper válida, súper válida. Y está, la verdad que está muy bueno. Y permite transitar más tranquilo la vida, ¿no? Porque me imagino que es algo que debe agobiar a todos estos padres y madres y pudiendo hacer esto, me imagino que otro de los tabúes es el tema de los costos. Pero, ¿hay como alternativas a cada bolsillo o a esa tasa fija? ¿Cómo funciona esto? No, totalmente lo que vos decís. La idea es que sean planes personalizados y por eso se arman entrevistas individuales o familiares, obviamente, personalizadas. Y la idea es que el producto se adapte a las necesidades de la persona que quiere contratarlo, la persona que está interesada. Así que, sí, eso no hay un costo que vos puedas decir, sale tanto por mes. Depende de los beneficios que quieran incluir, depende de, obviamente, la edad de la persona, eso influye mucho, depende de si es fumador o no fumador. Sí, pero es personalizado. La idea es que el producto se arme en base a cada persona. Bien. ¿Y qué pasa con, es este mismo seguro o es el seguro de retiro el que uno puede aportar durante todo el tiempo que desee y si en algún momento se arrepiente o de repente se da cuenta que quiere utilizar ese dinero para algo, lo puede recuperar? Claro. Ahí tenés dos temas. Porque hay algunos seguros de vida que vienen a su vez con un sistema de capitalización en el cual el dinero que uno va pagando para mantener la cobertura va generando un ahorro. Entonces, supongamos, yo me pongo como ejemplo yo que tengo una nena que es muy chiquitita, cuando mi hija sea grande y se supone económicamente independiente, que quiere decir que si a mí me ocurre algo a ella económicamente no le va a afectar, yo puedo anular la póliza y hacer un rescate del dinero. El dinero que yo fui pagando se capitalizó, me generó un ahorro, entonces recupero. Es como si el día de mañana digo, no quiero andar más en auto, voy a caminar para siempre, vendo el auto y recupero toda la plata que pagué del seguro del auto. Sería fantástico, no existe, no ocurre, pero el seguro de vida tiene esa particularidad. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos el seguro de retiro, que es esto que vos decís de ir aportando todos los meses o de manera anual, como la persona elija, y en ese caso sí se pueden ir haciendo rescates que le llamamos. Ajá, pueden ser parciales. Exacto, rescates parciales, porque la idea es que son herramientas de mediano o largo plazo. Entonces, es ir armando un capital, un pocito, digamos, para ir teniendo plata para los distintos proyectos que vamos teniendo conforme va transcurriendo nuestra vida. Pensar en nuestra casa propia, en cambiar el auto, en comprar algún terreno quizás como inversión, en algún viaje, ¿por qué no? Y bueno, y las cosas malas que siempre vienen solas que no hay que llamarlas. Claro, ¿cuál es el cliente o la clienta más joven que tenés? La clienta más joven debe tener veintialgo de años, veinticuatro, veinticinco años. Por suerte, ahora los jóvenes están empezando a tomar un poquito de conciencia de que, sobre todo el tema del seguro de retiro, el seguro de vida es muy difícil que alguien que no tenga hijos pueda comprar la idea, ¿sí? Como que uno el seguro de vida lo relaciona, bueno, ¿qué pasa si yo no estoy con mis hijos? Pero los jóvenes están tomando conciencia, saben que lamentablemente jubilación no va a existir, hay que ver si nos jubilamos, nosotras, por ejemplo, que nos faltan bastantes años para llegar a la jubilación, vamos a ver si existe la jubilación, la verdad que el fondo periodista... Encima nos van a correr el horizonte, me parece, en cualquier momento. Sí, ya hay una movida mundial, de hecho, han visto seguramente en las noticias, Francia, China, Inglaterra, tuvieron problemas los presidentes porque propusieron modificar justamente la edad jubilatoria. Y tiene sentido, ¿no? Esto que hablamos de ese, alargó la expectativa de vida, ya es muy difícil para los sistemas sostener la edad jubilatoria. Sí, totalmente. Hablamos, por ejemplo, la generación de mi abuela, bueno, mi abuela vive, tiene, mis dos abuelas viven, tienen casi 90 años las dos, pero bueno, la realidad es que su generación era una generación que se jubilaba quizás a los 60 años o a los 65 el hombre, pero había que ver si llegaban, la gente generalmente moría a los 40, 50 años, entonces eran pocos los que cobraban realmente la jubilación. Ahora, gracias a Dios, a la medicina, a la ciencia, la expectativa de vida se alargó mucho, estamos hablando de que las mujeres tenemos una expectativa de vida superior a los 80 años. Entonces es lógico que el fondo previsional va a entrar en quiebra, sumado a que las estadísticas juegan totalmente en contra, porque hoy en día la estadística está que cada tres que aportan, seis cobran. O sea, matemática sencilla, no dan las cuentas. Y claro, que las cajas jubilatorias se utilizan para otras cosas también, pero no nos vamos a meter en ese tema, no, pero es una realidad, el fondo previsional era o sigue siendo una mina de oro por todos los aportes, y bueno, la verdad es que cuando tienen que valerse de una cantidad de dinero, todos los gobiernos, no es una cuestión de política, es dos más dos, es cuatro, han sacado dinero, si hacemos una revisión de los últimos 100 años, todos los gobiernos se han valido el fondo previsional para obtener dinero. ¿Cuanto antes comenzás en el seguro de vida, es más económico el ingreso? Exacto, en el seguro de vida, antes de los 40 es más barato, es como que los 40 años son una bisagra. Si tenés antes de 40, te sale bastante más barato que después de los 40. Y podés tener mayores beneficios, es decir, mayores indemnizaciones de dinero. Y en el seguro de retiro, que era lo que ahora te voy a completar la idea, cuanto antes empieces, mirá, yo tenía un jefe en un trabajo que tuve que me decía, que Fangio decía, tiempo y dinero esenciales para cualquier objetivo. Bueno, tiempo y dinero. Cuando uno es joven, en teoría, tiene tiempo, dinero vemos, pero tiempo tiene, se supone. Entonces, la combinación de mucho tiempo con un dinero, con una inversión sostenida, genera un capital grande en el futuro. Y volviendo al tema de hoy, que no te completé la idea, el seguro de retiro, por suerte los jóvenes, están tomando conciencia de esta situación. Entonces, cada vez más, son, cada vez son más, quiero decir, los jóvenes entre 20 y 30 años que se preocupan por este tema, por pensar, che, cuando yo tenga la edad de mi papá, quizás, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir trabajando o no voy a tener dinero? Entonces, empiezan a tomar en cuenta estas herramientas, empiezan a invertir, y hay muchos jóvenes que están ganando un buen dinero mensualmente, entonces pueden hacerlo, sí. Chicos que nos están viendo, la plata del ratón Pérez, úsenla para comprar dólares, y bueno, se asegura de retiro. Su show del futuro se los va a agradecer, se los dicen dos que están en los 30 y se arrepienten de no haberlo hecho. Sí, totalmente. Bueno, a mí me ha pasado con gente que llegue a la edad jubilatoria y que de repente me escuche y me diga, la verdad que si a mí me lo hubiesen ofrecido cuando yo tenía 30 años, hoy mi situación sería otra. Todos tenemos un jubilado cerca, y sabemos cómo viven, y no es solo el dinero, sino los egresos también. El jubilado, el que es jubilado, que entra en la edad pasiva, comienza a tener muchos más problemas de salud, que requieren otro tipo de atención, una obra social que quizás no acompaña. Entonces, hay un montón de cosas para pensar con respecto al seguro de vida y al seguro de retiro. Claro, me encantó, me parece que hay mucho más para hablar, lo vamos a dejar por en la próxima entrevista, pero te quiero consultar, la entrevista es gratuita, es para decirle a la gente que tal vez se quedó con ganas de saber más, te pueden contactar. Sí, totalmente, el asesoramiento es personalizado y gratuito, obviamente lo que tiene costo son los productos en caso de que los quieran contratar, pero el asesoramiento es totalmente gratuito, y yo feliz de recibir consultas. Doy fe, que muy feliz, estás haciendo docencia, que tenés un poquito de alma, gracias Carol. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, bueno, si les gustó, si les interesó el tema, y tienen ganas de interiorizarse, de saber un poco más, a continuación les vamos a dejar los datos de contacto de Caro Valladares Ruchi.